Washington Yepes y Lisenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Las prefecturas y el régimen especial de Galápagos podrán acceder a recursos financieros no renovables de hasta 250 mil dólares para combatir el coronavirus. Así lo informó el Banco de Desarrollo del Ecuador. El dinero deberá ser destinado para adquirir kits de alimentos para personas vulnerables, insumos o equipamientos médicos. Carlos Jaramillo, gerente del banco, mencionó que para acceder a los recursos se debe presentar una solicitud acompañada de los justificativos para implementar el proyecto local, así como las cotizaciones respectivas y la población a la que se va a atender. El Bede aprobará y entregará estos recursos en aproximadamente 48 horas. Para hablar sobre el tema, damos la bienvenida a Carlos Jaramillo, gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador. El Banco de Desarrollo del Ecuador El Banco de Desarrollo del Ecuador El Banco de Desarrollo del Ecuador Son las 7.40 minutos. Un gusto saludarle a Carlos Julio Jaramillo, gerente del Banco de Desarrollo. Ya lo dijimos al inicio, muy buenos días. Se darán préstamos no reembolsables, dice la información, pero posterior a ello se señala que el crédito de hasta 250.000 dólares se otorgará con un año de gracia y con un plazo de 7 años. Ahí no habría, a lo mejor, una evidente contradicción o cómo es el tema o a lo mejor la información está mal manejada. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días. Ahí estamos. Ahí estamos muy bien. Un saludo cariñoso para usted y para toda la gente que nos escuche y que también nos ve a través de este prestigioso medio de comunicación. Siempre es un placer volver. Es importante hacer precisiones. Mire, una vez que la crisis sanitaria en nuestro país realmente inicia, se generan tres productos financieros a través del Banco de Desarrollo del Ecuador. De tal manera que el primer producto financiero es el diferimiento de las cuotas que debían pagar los gobiernos autónomos descentralizados al Banco de Desarrollo. Lo tenían considerado un super presupuesto, entonces era liberar este recurso y poder dar la facilidad a que todos nuestros accionistas y socios que así consideren puedan utilizar ese recurso haciendo frente a la pandemia. Es ahí donde cerca de 70 millones de dólares se han destinado en diferimiento de estos recursos y particularmente en la provincia de Pichincha ha habido realmente 46 operaciones de crédito que han sido diferidas. Por ejemplo, el lugar municipal de Puerto Quito, el lugar de Rumiñahui, San Miguel de los Bancos, Mejía, Cayambe, estaba también Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado, Quito, el lugar provincial también de Pichincha, las empresas municipales como son Emaceo, también está Emapa de Pedro Moncayo, entre las que me recuerdo y vienen a la memoria. Es así que ese recurso fue el primero que, como aporte del Banco de Desarrollo, se dio la posibilidad de que se utilice para prevención, para comprar también insumos médicos y kits alimenticios de vital importancia. Asimismo, sale un segundo producto financiero que es de entre 100 mil y 250 mil dólares que tiene las siguientes condiciones. Es para hacer frente al COVID-19 y a la crisis sanitaria. Luego de ello, no necesitaban los gobiernos autónomos que nos requieran este crédito tener cupo de endeudamiento. No necesitaban tenerlo en el presupuesto del año 2020. Tenían un año de gracia para poder hacerlo desde el año 2021, el inicio del pago. Siete años de plazo con un año de gracia y a una tasa menor al 7%. Son 250 mil dólares que, por ejemplo, el grado provincial de Pichincha nos ha solicitado para poder hacer frente a esta crisis sanitaria. Y el último producto, que es donde puede generarse confusión, es un producto financiero para las provincias, que es a través de las prefecturas. Corresponde a las utilidades de las prefecturas a través del Banco de Desarrollo del Ecuador. Ellos también son socios accionistas del Banco de Desarrollo y de esa manera con Congope llegamos a un acuerdo de que sus utilidades sean también posible destinarlas al combate a la pandemia. Es así que 250 mil dólares de carácter 100% no reembolsable están disponibles este rato para las 24 provincias. Ustedes hacían referencia que son justamente las 23 provincias donde hay prefectura y la 24 que es el régimen especial de Galápagos. Justamente anoche también conversábamos esto con Norman Ray, con el consejero de Galápagos, con el presidente del consejo de Galápagos, perdón, para que pueda hacer la solicitud. En esto es una solicitud sencilla en que nos tiene que justificar la prefectura el uso de esos recursos, que tiene que tener esa prioridad de su COE provincial en donde el recurso se utilizaría o para prevención, ¿no es cierto?, para insumos de salud o preferiblemente para kits alimenticios para llegar de esta manera a la gente que menos tiene y que más necesita el día de hoy Washington. Señor Jaramillo, buenos días. Les saluda Lisenia Espinel. Si bien esto es una buena noticia para los gobiernos autónomos descentralizados, es poco frente a los 600 millones de dólares que el gobierno central les debe a los gobiernos autónomos. ¿Cuántos de estos gobiernos autónomos se han acogido a este tipo de productos que ustedes como banco están otorgando en estos momentos? Su análisis de 80 millones, considerarlo poco, me parece realmente mezquino, señora periodista. Me refiero a 80 frente a 600 es poco, no es ni la mitad. Yo no digo que esté mal, por eso empecé diciéndole que me parece que sin duda es una buena noticia y así empecé mi pregunta, que me parece que es una buena noticia que les den estos recursos en estos momentos, pero que es insuficiente frente a los 600 millones de dólares que el gobierno central les debe a los gobiernos autónomos descentralizados. Yo empecé mi pregunta en ese sentido, por eso le vuelvo a consultar cuántos gobiernos autónomos descentralizados se han acogido a este producto o a estos productos que ustedes como banco están impulsando en estos momentos de crisis. Pero tal vez puntualizando primero lo que usted señala, en verdad la deuda que se tenga con los gobiernos autónomos descentralizados no está alejada a la crisis mundial que tenemos hoy sanitaria y a una crisis también nacional económica. Entonces justamente con ello y conociendo que nuestro país vive de dólares y que nosotros no podemos imprimir papel moneda como si lo hacen nuestros vecinos del norte y el sur, había que ser creativos y buscar soluciones para poder dar liquidez. Entonces, 265 gobiernos autónomos descentralizados han solicitado en este rato el diferimiento de sus cuotas. Solo en el diferimiento hay 70 millones de dólares, ¿no es cierto? 72 millones de dólares, yo les redondeaba cerca de 80 millones de dólares. Luego, el haber también puesto a disposición de los gobiernos autónomos descentralizados estas dos facilidades financieras adicionales, en verdad superamos con creces los 80 millones de dólares a los que refería. Es necesario realmente todos poner el hombro, es importante y no tener por puertas separadas el que hoy necesitamos reactivar la economía del país y a través de la banca de desarrollo es una herramienta fundamental para poder hacerlo. De esta manera le doy claros ejemplos. El foro económico mundial, ¿qué recomienda el día de hoy? Recomienda que hagamos mucha obra pública y ojalá dividida en tramos pequeños para diversificar el número de contratistas. De esta misma manera el Banco de Desarrollo ha puesto a disposición un nuevo programa también de mejoras barriales y de esta manera lo suscribimos hace pocos días, le doy un ejemplo, un proyecto por cerca de 50 millones de dólares en ese sentido. ¿Qué persigue? Es diversificar esto en no menos de 600 contratistas de obra y en al menos unos 100 contratistas de fiscalización. ¿En qué consiste el programa? Es mejor integral de barrio en donde se hará agua potable, alcantarillado, la plataforma vial, veredas, iluminación, soterramiento de cables y alarmas comunitarias en ramos menores de entre 100 y 200 metros. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque eso diversifica y genera cerca de 700 contratos entre fiscalización y obra. Eso a la vez son cerca de 27 mil fuentes de empleo. Es allá hacia donde hay que propender. El Banco de Desarrollo tiene 500 millones de dólares adicionales dispuestos en este momento para que nos puedan realmente solicitar cada uno de nuestros socios y accionistas y que de esta manera ojalá podamos seguir reactivando la obra pública que es supremamente necesaria sin dejar de lado tal vez la reactivación económica, el tema de las medidas económicas tomadas por el señor presidente Díaz antes. Es importante tener un grado de solidaridad entre todos los ecuatorianos, de empatía y una dosis fuerte de civismo para poder dejar de lado cualquier tema ideológico político y realmente ponernos la camiseta del Ecuador para no extraernos de una crisis mundial que es la que tenemos hoy y que particularmente el Ecuador vive una crisis económica también sin precedentes en donde yo le hacía esta referencia, veamos lo que hacen los países del norte o del sur vecinos del Ecuador es imprimir papel moneda e inyectar la economía al país, esa no es la realidad del Ecuador la economía complicada previo a la crisis sanitaria teníamos ya un déficit de 3.800 millones de dólares y ahí es donde usted realmente me hace referencia de la deuda a los gobiernos autónomos que en verdad hoy es meses, antes hablábamos de algunos años de deuda se ha llevado una relación cercana para poder tratar de cubrir esto pero sobre el déficit fiscal de los 3.800 millones de dólares se suma la caída del petróleo inédita a niveles negativos que es nuestra principal fuente de ingreso luego la baja de exportaciones solo muy brevemente el camarón, nuestro principal cliente ¿quién es? la China la China fue quien comenzó realmente con la crisis sanitaria quien cierra también sus mercados nuestro siguiente producto, el banano nuestro principal cliente, Italia no tengo que contarles lo que Italia ha pasado y ha sufrido y sigue sufriendo hoy a través de haber sido el primer país en Europa que recibió el COVID-19 y una caída de impuestos que evidentemente al cerrar nuestra economía o al paralizar parcialmente nuestra economía las empresas pequeñas, micro, pequeña y gran empresa dejan de facturar y se deja de tributar por ende son 12.000 millones de dólares el déficit que tenemos hoy y es por ello que reactivar la economía es fundamental se ha propuesto también una optimización del Estado 4.000 millones de dólares es complejo porque pedimos también el apoyo en este caso de los funcionarios públicos 2.600 millones de dólares en una reducción de la jornada laboral de dos horas lo cual significa un decremento del 16% del salario porque son 240 horas lo que se trabaja y a los maestros un 8% también o profesores un decremento en su salario al ser una hora al día lo que se ha pedido también que se reduzca por el tiempo de seis meses y luego un ahorro en intereses por la reorganización de la deuda de cerca de 1.350 millones de dólares que en el debate público hemos visto que fue muy criticado el tema del pago de los tenedores de la deuda los 350 millones de dólares pero eso nos ha permitido reorganizar la deuda y tener un ahorro por pago de intereses de cerca de 1.350 millones de dólares y aparte 1.400 millones de dólares que ya llegaron de multilaterales en tasas de interés de entre el 1 y el 2% hasta 28 años plazo lo que nos permite desde el 25 de mayo de este año el reactivar o el poner el programa reactivate ecuador que va a tener una orientación a la micro mediana empresa con tasas de hasta el 5% y plazos de hasta tres años para poder reactivar la economía nacional es importante tener ese concepto de preservar la vida preservar los empleos impulsar la productividad yo le decía como Ecuador todos juntos como un puño es necesario mirar esto y no dejar que de pronto nos ganen las noticias falsas hoy por hoy por ejemplo en el tema del combustible de poner esta banda en el combustible y aprovechar la baja del petróleo y saber que hay un precio mínimo y un precio máximo al que puede llegar y que hoy nos permite que la gasolina extra baje a 1.75 y el diésel a 1 dólar ¿qué dicen los analistas sobre petróleo? que en diciembre podrá subir hasta 40 dólares el barril de petróleo ¿qué pasa si ocurre esto? bueno, si ocurre esto el escenario más crítico es que el combustible se pondrá al precio en que estuvimos teniéndolo hasta hace pocos días si hay muchos optimistas en redes sociales que dicen que podría ojalá subir a 100 dólares y que ojalá fuera así porque la economía nacional haría muy bien pero si eso ocurre para eso está la banda del techo y que no permita que sobrepase justamente los niveles que están planteándose del más o menos 5% para que justamente podamos ser competitivos y el transporte no suba eso como unas reflexiones y yo le hacía este llamado a las medidas económicas porque como banca de desarrollo es muy importante reactivar la economía y proponemos la obra pública para ojalá generar cerca de 80 mil plazas de aquí hasta diciembre bueno lo que se sabe y por datos del banco central señor gerente es que no se pagó solamente 350 millones de deuda externa sino algo más de 1300 y eso evidentemente pudo haber sido utilizado para el manejo de la crisis sanitaria ejemplos tenemos en otros países caso Argentina y otros países que han optado por esa por esa medida precautelando justamente los intereses de los ciudadanos y otro pidiendo aporte a los más poderosos no solamente al trabajador ahora el sector financiero el sector el gran sector empresarial no está aportando prácticamente nada en el último proyecto no se no se le pide un sacrificio a ese sector se le pide sacrificio a los trabajadores usted dice que se está evitando reducir el empleo y no se acaban de despedir a 400 empleados de la salud se acaban de despedir docentes universitarios se están despidiendo empleados públicos es decir se está dejando sin demanda el trabajador ecuatoriano ¿cómo se reactiva la economía? si es que no va a haber demanda del trabajador del pueblo ecuatoriano con este tipo de medidas que ustedes han adoptado y una serie de medidas más desde mi punto de vista contradicen absolutamente lo que usted acaba de señalar porque las medidas que ustedes acaban de tomar son medidas de shock de shock que van a impactar en la economía de los ecuatorianos de manera tremenda y eso hay que saber reconocerlo si hay que reactivar la economía está bien los créditos pero no son suficientes en términos de lo que puedan o no colaborar los que tienen que colaborar en una sociedad tan equitativa como la nuestra reflexiono esto en la perspectiva de lo que usted acaba de señalar y entonces le pregunto nuevamente ¿se piensa se piensa en algún momento acudir también hacia esos sectores para que arriben el hombro y para evitar también que saquen gran cantidad de capitales del país como lo informan organismos conocedores del tema 7 mil millones 30 mil millones fuera del Ecuador oiga su pregunta es muy válida y sobre todo deberíamos hacer de cierto bloque de la asamblea nacional la ley humanitaria este gobierno lo planteó y usted vio como lo planteó a quienes tenían ganancias extraordinarias que se los cobre pero hay que ver que asambleístas lograron hacer que esto no se dé así y usted ve como devolvió como se devuelve el tema o sea este gobierno responsablemente ha propuesto esto las cosas como son y le digo la verdad de por medio pero fue el bloque del gobierno el que probó eso hay que ver cómo se discutió o sea vamos más atrás hay que ver cómo se discutió y quiénes realmente propendieron esto yo le decía al inicio que esta discusión y este debate debe ser sin posicionamiento político sin emanderamiento y hablando como ciudadanos y con la verdad de por medio luego yo quisiera hablar porque sobre eso usted me dice que usted tiene datos que se ha pagado mil millones de la deuda en estos días de la pandemia la verdad sería bueno ver de dónde sacó esa información a los tenedores se les pagó 350 millones de dólares pero yo quisiera ver si el gobierno anterior o qué gobierno dejó de pagar la deuda externa porque nos podemos llenar la boca de decir esto pero no estábamos en pandemia no discúlpeme pero estamos hablando estamos hablando de se privilegia la salud de los ecuatorianos hasta que la deuda señor gerente por favor no puede pagar usted plata cuando estamos muriéndonos en Guayaquil 10 mil personas y más la gente del país se muere destine la plata para atender la pandemia claro si no llegaría si no llegaría más dinero usted tendría toda la razón pero el haber hecho esto de pagar mil 350 millones y que se ahorren mil 350 millones de intereses y que lleguen mil 450 millones de dólares este rato ya aquí no es cierto para hacerlo efectivo la verdad nos pone en una situación diferente yo por eso le digo este tema debe ser sin ningún embanderamiento números números puros duros en una discusión ciudadana porque lo que menos nos hace bien hoy es separarnos yo le digo dejemos a los políticos que la discusión política hoy nosotros tenemos que reactivar este país juntarnos a hacerlo la banca de desarrollo es un gran instrumento para poder hacer este tema pero lamentablemente hoy nos inundan mucho las noticias falsas en medio de redes sociales yo veía el otro día un anuncio que hacía cierto sector y me parece que era universitario de por qué no se cobran los 700 millones de dólares a 20 empresas grandes y es lamentable que siendo la academia no se haga de pronto una profundización en este tema porque esas 20 empresas a las que refieren ahí y yo le preguntaba a nuestra directora nacional de servicios rentas internas y ya está con propiedades y por qué esto se da de esta manera y la verdad es que 7 de ellas están con juicios de coactiva es decir se está siguiendo el proceso y 13 de las 20 nombradas están en un proceso de impugnación si a usted o a mí cualquiera que dice usted me adeuda esto tengo el debido proceso y tengo el derecho a defenderme y está en un proceso mientras no termine el proceso judicial no se puede hacer efectivo eso porque realmente no sería este un país de derecho sería una dictadura y no vivimos eso entonces el tema en verdad con propiedad hay que ver cuánto se ha incrementado dentro del servicio de rentas internas la recaudación en los últimos años y sobre esa base tener una discusión formal pero yo insisto o sea hoy por hoy hoy por hoy debemos concentrarnos sí en que en medio de una pandemia mundial que no la vive solo el Ecuador en preservar la vida en preservar los empleos en impulsar la productividad el Banco de Desarrollo ha hecho un ejercicio súper interesante alrededor de esto juntándonos con los gobiernos autónomos centralizados y ha sido bien interesante la pregunta que decía su compañera es cuántos gobiernos autónomos han solicitado esto si usted ve son más de 265 gobiernos autónomos descentralizados de diferente ideología de diferente tendencia pero todos en un bien común o sea a ver abonemos para comprar kits alimenticios abonemos en este momento para fumigar las ciudades abonemos para comprar insumos médicos en muchos casos los gobiernos autónomos han sumado han comprado también insumos de salud pruebas rápidas mascarillas ha sido una dinámica muy interesante yo he estado recorriendo el país y me ha parecido realmente bastante conmovedor poder ver que los ecuatorianos hemos podido sacar lo mejor en muchos casos dentro de esta crisis hay muchas situaciones también que hemos visto aflorar lo peor de una gente pero así son las crisis las crisis nos pueden dejar ver lo mejor y lo peor de cada uno de los ciudadanos es un llamado unidad yo aprovecho el medio de comunicación es un llamado a la unidad juntémonos estamos en el momento de no dejar que nuestro país realmente se golpee más en mi punto de vista muy personal lo peor que le puede pasar al país es hoy una paralización los espacios deben ser de diálogo deben ser de construcción porque lo que nos estamos jugando es la dolarización y la dolarización es realmente una herencia que les podemos dejar a nuestros hijos a nuestros nietos quienes necesitan estabilidad para poder producir en este país muchísimas gracias a Carlos Julio Jaramillo gerente del Banco de Desarrollo el tiempo se nos ha agotado y tendremos una nueva oportunidad para seguir profundizando estas temáticas un abrazo fraterno y bendiciones para usted y para todo el Ecuador Punto Noticias el mundo de la información